Y los fans coreanos piensan que estos tres grupos de chicas lideran la cuarta generación del K-Pop. El K-Pop es más grande que nunca y floreciendo en la última era del K-Pop están los grupos de chicas de cuarta generación. Repletos de talentos y visuales, estos grupos vienen armados con miembros de estrellas bien formadas, capacitadas por expertos del campo que construyeron la industria desde cero. Y entre los innumerables grupos que irrumpieron en la escena, estos tres han demostrado el mayor potencial para ser los líderes de la industria. Según los fanáticos del K-Pop coreano. Número 1, Itzy. Habiendo debutado el primero de los tres, Itzy se convirtió en monstruos novatos en febrero del 2019. Con los cinco miembros siendo poderosos vocalistas y poderosos bailarines, Itzy ha sido intrépido rompiendo las normas de la industria y probando conceptos nuevos y audaces. Los fans coreanos creen que el vínculo inquebrantable que los miembros muestran entre ellos da fe al éxito de Itzy como grupo. 2, Stacey. Stacey debutó en noviembre del 2020 en medio de una gran anticipación, ya que el productor del grupo Black Eyed Pilsing reveló que le tomó tres años encontrar a los miembros que tenían los talentos adecuados y las personalidades adecuadas. Sin embargo, el tiempo y el esfuerzo dedicados a la creación de Stacey seguramente ha valido la pena, ya que estas novatas inmediatamente comenzaron a arrasar en las listas de música con cada lanzamiento. De hecho, según los fans coreanos, Black Eyed Pilsing realmente se superó a sí mismo al armar el grupo, ya que los miembros de Stacey no solo tienen talentos y las personalidades correctas, sino también las imágenes correctas. 3, Aespa. Con los ojos puestos en ellos por ser el primer grupo de chicas en debutar en SM Entertainment en seis años, Aespa debutó en noviembre del 2020. Y apodados como el debut más experimental de la agencia hasta el momento, combinando el K-pop con un concepto innovador de IA, las integrantes y su contraparte de computadora están haciendo historia en el campo. Si bien al principio los fanáticos coreanos tenían sus dudas sobre el concepto sin precedentes, han llegado a estar de acuerdo en una cosa con certeza. Aespa es el siguiente nivel del K-pop, ya sea que aprendan a aceptarlo o no.